Señores, bienvenidos a Isengard Estamos en el refugio San Bernardo En Vallecitos Preparando el fuego Para hacer el asadito Hoy con mi primo Ricardo Walter Escarel De las Mercedes Mora Y esto es lo que hay En este capítulo Los llevaremos a Vallecitos Acá estamos En un nuevo capítulo ¿A dónde vamos Claudio? Bueno, lo único que tenemos que hacer es que hubiéramos a Vallecitos A Vallecitos, allá vamos Iremos a 70 kilómetros de la ciudad de Mendoza A 2550 metros de altura Al refugio San Antonio Ahora sí, ahí estamos Una belleza, la verdad No me canso No me canso de decir Bueno, acá vamos Hermosa Bueno, espero no perder nada Yo no quise deshistar mucho las piernas Porque por ahí te hagas un gantazo Más vale revalar un poquito Hay que llevarle ahí Si ¿Está bien? Mi querido negro Bueno Claudio, acá a nuestra derecha Corre el río blanco Y su nombre es por su color Porque literalmente es blanco Baja con tanta fuerza el agua Que hace mucha espuma Entonces es blanco Yo me voy a pegar atrás por la duda Que la cámara se caiga ¿La mía? Ajá Queda bien tranquilo Mira ahí Sí, ahí entra una caballita Dos piso y terraza Este es todo agua de vertiente Vos has vinido a traer agua El camino, a pesar de tener piedra muy suelta, es bastante transitable. Está bien la cámara? Perfecto, perfecto. Yo creo que por ahí está perfecto. Y nos paramos unos de gala. Esta era la toma, si solo me hubiese dado cuenta que mi cámara no grabó. Excelente, excelente toma, excelente. Puede hacer, Dios quiera que no nos vaya a ver el Steven. Sí, nos lleva, nos lleva, nos lleva. Así llegábamos al Refugio San Antonio, siempre agradecido por el recibimiento. Refugio San Antonio, siempre agradecido por el recibimiento. Refugio San Antonio, siempre agradecido por el recibimiento. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Aquí estamos en el Refugio San Antonio de Guardaparques, de la ciudad de Mendoza. Estamos en Vallecitos, un lugar mágico, espectacular. Ahí podemos ver. Ahí podemos ver el lecho del Río Blanco, el caudal que trae el Río Blanco. Así está Vallecitos hoy. 17 de abril de 2021. 17 de abril de 2021. 17 de abril de 2021. Las nubes hacen un perfecto contraste con la naturaleza. Es un mate mágico, este y el logo que hay en la moto. Después, por favor, respetuosamente, puede firmar el logo que hay en la otra. Sí, sí, ya lo vamos a firmar. Son dos cosas que hablan en frontera y no hay camino que los pares. Bueno, enseguida nos va a contar los viajes que ha hecho. Yo también te voy a contar mis viajes. Yo el viaje que me pegué. No, yo iba a contar eso. El refugio San Antonio se encuentra a 2.550 metros sobre el nivel del mar. Es el refugio más antiguo de nuestra provincia. Hoy depende de la Municipalidad de Luján de Cuyo, utilizado por guardaparques del Cordón del Plata, quienes nos guían e informan de la flora y fauna de la zona. La flora y la encenando de las flora, oh, yo bien creo que es esta. El frácaso? Ya te voy a contar a la co ung保 laerschía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los experimentales son así, Claudio. Sí, sí. Tal cual. No vayas a prender el... ¿Cómo es? El calientapuños, ¿sabés? Ay, gracias por hacerme acordar. ¡Ja, ja, ja! ¡Auficial! Saludos a los Marcitos. Mirá lo que es. No, esto lo tengo que documentar. Ah, vale, hermano. Esto hay que documentarlo porque... No es todos los días. Qué lindo, guau, qué lindo. Sí, señor. Una belleza. Sigámos. Esta cascadita la tenés que ver visto en fotos, en imágenes. Mirá qué loco, guau. Mirá qué agüita, como para travese una botellita. Oh, qué hermoso. Qué bendición. Parque Nacional Cordón del Plata. Qué bueno que no hay viento. Así que suele haber muchísimo viento. Muchísimo viento, sí. El otro día leía que, bueno, las pistas fueron cerradas en el 2008. Qué pena, que vaya a saber qué habrá sido, por qué habrá sido. Seguramente falta de inversión y todo lo que pasa. Vaya, señor. Tal vez sea el cambio climático. Ah, también puede ser un tema, sí. Que no sea la suficiente nieve. Bueno, y estuve viendo unos videos en YouTube espectaculares, porque son espectaculares, de chicos montañistas que pasan la noche arriba, primero en el Cerro Vallecito, están ahí en el Cerro del Plata. Que, bueno, todo esto es el Cordón del Plata, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es puramente el Cordón del Plata todo esto. Cantuario del Cóndor. Esto es una vista impresionante. Cuánta gente deportista ahí, ¿ves? Sí, y acá venimos nosotros. Y estos chicos dejan los autos acá, ¿eh? Pero, seguro. Se van a hacer montañas. Acá había una gente que vendía café, chocolate. No, 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 ¿sabes qué? Ahí está el icono del lugar, la máquina. ¿Esta que está acá en el costado? Esa. Comidas, chocolates, verá vos. Ya, acá es el lugar. ¿Este es el lugar para la foto? El lugar. Acá está, acá estamos. Acá se va a tomar la foto. Que inmortalizará esta salida. Sí, señor. Acá estamos en las pistas de esquí. De vallecitos. Paseando con las nubes. Mirá la nieve allá arriba. Oh, mirá qué cerca es. Basta, ahí está. Qué buena pista. ¿Y cómo hacían para frenar ahí y no ponérsela con el...? No, para mí que hay más arriba. Eso tiene que ser alguna... No, es ese. No hay otro. Y esto habrá sido pista también de entrenamiento. Parece, sí. Qué hermoso sendero. Sí, está allá en el medio de la... ¿Dónde? El techito aquello. Ajá. Para saber qué es. Allá se ve el camino. Todo el recorrido. Todo el recorrido. En esas montañas, uno de los pocos paisajes relativamente alpinos del país. Sus refugios son ocupados por andinistas de todo el mundo, que llegan hasta Mendoza con el objetivo de escalar. En las estaciones más frías, predominan actividades de nieve, andinismo y cabalgatas de alta montaña. En verano, el turismo aventura ecoturismo como ascensiones de entrenamiento y aclimatación de andinistas de todo el mundo, con el objetivo de hacer cumbre en el Aconcagua. Entre los elegidos del Cordón del Plata son Cerro del Plata y sus vecinos, como el Vallecitos, Adolfo Calle, Stepanek, Blanco, entre otros. Bueno, y aquí estamos, desde Vallecitos, con Claudio. El refugio San Bernardo. Refugio UNC, Cabañas Vallecitos, Refugio La Roca, brindan servicio de hospedaje y recreación a los visitantes. El refugio CFL, Cabañas Vallecitos, Refugio San Bernardo. ya habiendo terminado el recorrido regresamos hacia la ciudad de mendoza si te gustó este vídeo regalanos tu like y suscríbete para ver más vídeos muchas gracias ahora tenemos al maestro Néstor soy Néstor Morales de Cuchillo VN1 para Motoclub Mendoza a vos te digo amigo salí a disfrutar conoce Mendoza